En la sabota y perdida, a los manos de peluche El profesor, mi serie de señores, Julio Costa Martillo El señor de cara a seriado, el señor de rojo Martillo En el bajo electrónico, mi brilla, su hijo El gatillo para Dios, mi chica y el guasí, Castillo Y en las instrucciones que pide la gana, la mano por delante Buenas maquetas el señor Juan de Dios Padre Y el sabio, que el tremendo juez ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Escucha la letra! Hoy se voló a emborrachar A esta vez a la repensión ¡Me diga, eh! Hacienda y Nobody ¿Sí se la sabe? Te voló a emborrachar ¡Ole! A esta vez a la repensión No se va a quedar tu lado Y sé que te olvidaré Tu volar de decir Y que dejaré del corazón Y sé que te olvidaré Tu volar de decir Y que dejaré del corazón Y mi boca Sí, sí Oye, te voy a conocer Me está cansado de pensar Hasta olvidarte a mí Mi dirección Gracias Para la prima, mi querido primo Salve, salve, salve Ay, vanecita Te voy a borrachar Te voy a borrachar Mujeres 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 Hoy te voy a borrachar Mujeres 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 Yo sé que te olvidaré Tu volar de decir Y que dejaré del corazón Mujeres Yo sé que te olvidaré Tu volar de decir Y que dejaré del corazón ¿Ya se casaron? Yo quiero ver las malitas arriba, yo quiero ver las cervecitas arriba Cervezas arriba, las malitas arriba Chalitos, salud La mancha, la mesera, la mancha, se mesera La mancha, se mesera ¿Dónde están los cusqueños? ¿Dónde están los cusqueños? ¿Dónde están los cusqueños? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!